¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime si te gusta bailar, dime si te gusta gozar, dime si te gusta este ritmo, bárdalo conmigo. Dime si te gusta bailar, dime si te gusta gozar, dime si te gusta este ritmo, bárdalo conmigo. Esta fiesta ya empezó, pasa el amanecer, no te quedes sin mover, todo tu cuerpo es fin. Esta fiesta ya empezó, pasa el amanecer, no te quedes sin mover, todo tu cuerpo es fin. Esta fiesta está buena, bailarás cosas buenas, si quieres lo meneas, para gozar mejor. Esta fiesta está buena, bailarás cosas buenas, si quieres lo meneas, para gozar mejor. Ey papi, bailalo conmigo. Bárdalo conmigo así, gózalo conmigo así, tierrita. Andina, ya llegó, ya llegó, ya llegó, con sus pesitas, ay, rico. Dime si te gusta bailar, dime si te gusta bailar, dime si te gusta gozar, dime si te gusta este ritmo, bárdalo conmigo. Dime si te gusta bailar, dime si te gusta este ritmo, bárdalo conmigo. Dime si te gusta bailar, dime si te gusta gozar, dime si te gusta este ritmo, bárdalo conmigo. Esta fiesta ya empezó, pasa el amanecer, no te quedes sin mover, todo tu cuerpo es fin. Esta fiesta ya empezó, pasa el amanecer, no te quedes sin mover, todo tu cuerpo es fin. Esta fiesta está buena, bailarás cosas buenas, si quieres lo meneas, para gozar mejor. Esta fiesta está buena, bailarás cosas buenas, si quieres lo meneas, para gozar mejor. Esta fiesta está buena, bailarás cosas buenas, si quieres lo meneas, para gozar mejor. Esta fiesta está buena, bailarás cosas buenas, si quieres lo meneas, para gozar mejor. Esta fiesta está buena, bailarás cosas buenas, si quieres lo meneas, para gozar mejor.